Somos Legión, somos Gamer, Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, un podcast diferente para gamers únicos, noticias interesantes, historias del Gamer y mucho más para mantenerte al tanto del actual como del pasado, porque en todo su caso, el Gamer nos une. Bienvenidos amigos al episodio número 49 de Legión Gamer Podcast, el Gamer nos une, el podcast de gamers diferentes, ah, el podcast único de gamers diferentes, y esta noche me acompaña mi hermano Ishidori-san, Ishidori, ¿qué es lo que? Ah, no, aquí más barato que un forro de catre viejo, no, porque ya los viernes, y sobre todo ya cuando entran los últimos meses del año, la cosa como que se acelera un ching más, la gente como que se pone loca, las cargas laborales así mismo incrementan y nada, pero sacando un tiempito para hablar de vicio, que eso por lo menos alegra un ching el alma. Yes. A veces se coge cuerda, a veces se coge cuerda como cuando tú compras una edición coleccionista y te sale, te dicen que es una mochila de un material y después te lo mandan de nylon, pero bueno, ¿qué se va a hacer? Ay, ay, veneno. Y vuelve con mi hijo pródigo, Mr. Ryukso. Y Miguel Erasmo. Aquí vivo, estoy estudiando mucho, pero siempre sacando por lo menos 10 o 5 minutos para jugar, y yo tengo un secreto ahí, pero hoy me jugué Smash antes de... Deja eso en el vicio de la semana porque te explica. Es loco, el hype, el hype, el hype, pero bueno, dale, vamos a seguir. Bueno, esta semana tenemos varias noticias un poquito interesantes, las enfermerías no están tan cargadas, así que esperamos durar tanto. Y el tema de la semana resulta ser buenos juegos con malos lanzamientos, son esos juegos que tienen tremenda calidad, pero al tener una fecha no muy óptima para su desempeño en ventas, no le ha ido tan bien. Aunque después uno se ha recuperado, otro no, pero bueno, así que vamos primero a pasar al vicio de la semana. Vamos a ver. Vicio semanal. Comentamos los títulos y vemos que jugamos recientemente. Ya arrancamos con el vicio de la semana. Isidori-san, ¿usted qué ha viciado esta semana? Bueno, esta semana todavía he sido con Dragon Quest XI que estaba hablando con Jiménez Sarmiento de que... Oye, por lo mejor que te he hablado ahorita de cómo se ponen estos días, que es jugando de una hora aquí, media hora otro día, porque casi no... Entre las responsabilidades y los afanes de la vida, eso se me ha explicado mucho esta semana y no sé a ver si el domingo me dan droga, porque entonces mañana tengo un día más complicado todavía. Y fuera de eso, siguiendo un poco con la IS-7, que esa le he podido dedicar menos tiempo todavía. Anda. Y en un rato de eso de vacancia, porque como no... O sea, como cuando tú también no tienes mucho tiempo, pero quieres desesperarse a un chingante que te entre el sueño, me puse a jugar a la NBA Jam de Super NES. Que, oye, ese juego es divertido, pero tiene unas cosas... En su época, eran cosas que uno la pasaba... Claro, porque no había mucho, uno no tenía mucho conocimiento, y bueno, y era divertido el juego. Pero tiene una cosa que es, o sea, es inteligencia artificial. Oye, de perro. Y todavía el remake para la consola de generación pasada, es así mismo. De repente vienen, van, tú, tú, pero ven acá. ¿Y tú vas con un agente o qué? Sí, porque yo digo, te dejan ganar, los dos primeros tiempos tú vas, puedes ir en coche. Pero después viene que si se te mete, te meten tiros de tres, que si te viven, tú nada más se dan un pase y te cogen la bola. Y yo digo, y son fallos, y ¡pum, chacalaca! ¡Pum, chacalaca! ¡Tu mierda, y la mano! ¿Y qué fue? Pero sigue siendo divertido. Sí, es un juegazo. Me recomiendo bastante la versión de PlayStation 3 y Xbox 360. Muy bueno, en verdad. Y bueno, ahora pasemos con el señor Fuxo. ¿Usted qué ha visto esta semana? ¡Ahí, expláquese! ¡No, no, no! Digo, ahora sí. Te faltó humildad. Sí, sí. ¡Ay, no, no! Es el high, güey. Es el high que me viene así. No, mira. Yo, la semana realmente lo que acabé fue la Pokémon Let's Go Casuals. Que estaba en eso. Y yo me he puesto el high que me viene así para entenderme porque está súper fácil. O sea, no es nada de dificultad ya. Eso tú lo hacen media hora incluso o hasta menos. Y sí, luego se jugó Smash ahí, por lo menos una hora, dos horas. O sea, el compadre mío, o sea, él con sola, simplemente no se aportó. Lo pasó al lado oscuro. Lo pasó al lado oscuro. Me llamó loco, venga. Y yo, loco, mire, fui. Yo estaba allá, güey, en cinco minutos. No había cerrado de llamada, estaba tocando la puerta. Estoy aquí. Exacto. Y no, mira, es de verdad el juego está heavy. O sea, el gameplay está muy diferente. A Smash 4 y es como que un híbrido entre Melee y Smash 4 así junto. O sea, a los que les gustan esos monotécnicos, full, full, estilo Melee, ahí van a gozar. Está bien. O sea, Samurai, para que no le embromen ya, que estás harto. Sí, sí, sí. Ahí por ver, estás harto ya de que lo jodan. Oye, no se hubiera, bueno, va a ser cruel, pero lo tengo que decir. No se hubiera muerto Iguata y no hubiera Smash Ultimate fácilmente. Yo creo que lo dudo, en verdad. No, pero a propósito, de nuevo, de nuevo una superiorita a Jiménez Sarmiento Jr. que está que no ve los días. O sea, que no ve el día que llegue ya el día 7 para meterle manos a Smash. Ah, papá, mire, créeme que estamos todito así. Yo no soy fan de Nintitán, imagínate. Huelto loco. Yo no. Esto sí, otra cosa no, pero los first party, de que se lo saben vender a la gente, se lo saben vender. Sí. Bueno, yo no tengo tanto hype porque yo juego, si no hay tres gente, dos personas más yo no juego. Entonces, como no, no, pues, mi coro no se ha podido juntar tanto, ya no tengo tanto hype. Pero sí, yo sé que viene, viene un juego muy bueno. O sea, eso se sabe. Eso no hay duda. Yo creo que no llega, no, no llega a ese GOTY por, por la fecha. No, además, el género, el género, muy difícil que ese género compita por Game of the Year. Muy difícil. Bueno, si yo, oye, el Ninti Pass. También. No, sí, no, pero sí, óyeme, si Overwatch pudo, entonces, entonces, lo que yo... Overwatch de Blizzard, Blizzard está más consentido que todo el mundo. Eso sí. Y no, pero no te apure que a Overwatch le van a dar su premio este año también. Por lo que sea, no sé qué es eso, ellos se han inventado la vaina ongoing game, no sé qué diablo. Ongoing game. Ongoing game. O sea, o sea, son muy caras. Pero, bueno. Aparte de la nueva Smash, te he dicho Pokémon Let's Go y ya. Ya, sí, güey, que estoy muy jodón con la clase y sabay. Tío, si mi nombre es responsable, qué cambio. Él dice ya como si no fuera poca cosa, como si no... No, 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 no. O sea, yo les digo que esas sesiones de 10 o de 15 minutos más, sino por la noche. Sí, pero te digo una cosa. Después de 30 horas... 10 minutos de Smash... 10 minutos de Smash deben de ser mejor el que 100 horas de Fallout 76. Ya, vamos a decir lo que me toca. En mi caso, yo lo que hice fue el Yakuza Kiwami. No tanto como en otra semana. Creo que hice todos los iQuest. Ya subí el Majima Everywhere al máximo. Pero tengo casi todas las técnicas del Dragon of Tojima. Y, bueno, estoy ya esperando para finalmente, valga la redundancia, terminar el Yakuza Kiwami. Me falta una side quest, pero son side quests relacionadas con, tú sabes, con las hostes. No estoy en eso. Lo voy a dejar para después. El juego es interminable, loco. Ah, para lo que... Él dejó esas side quests porque, tú sabes, lo mejor Pablo Hulton. No, no, no. Yo no soy un fan de... En el caso de Yakuza 0, sí. Porque era entretenido lo de subirle niveles. Porque eran cosas de servicio. Tenían que estar pendientes. Pero aquí es hablar disparate y hablar disparate. No tienes. Está realista esa parte ahí. Sí. Como en la vida real. Exacto. Está demasiado realista. Nadie quiere hablar disparate. Es el punto. Entonces, por eso creo que no voy a hacer todos los side quests. Aparte de Amon, quien ha jugado las demás Yakuza, saben quién es. Amon, eso hay que dedicarle tiempo. Eso es Ninja Gaiden, Tomb Raider Souls y toda la desgracia difícil que usted quiera. Eso es... Sí, es el Coliseo, ¿eh? No, es un personaje de un clan que tiene un rencor contra Kirin. No me acuerdo por qué. Y ellos en todos los juegos salen. Pero te estoy hablando de que son enemigos que comienzan su combate normal. Cuando tú les llegas a la mitad, se transforman en Super Saiyajin. Después se transforman en Super Saiyajin. Literal. O sea, el tipo vuela, tira a Kamehameha y toda la cosa. ¿What? Sí, es así mismo. Ya yo tengo que ponerme con ese juego. No, primero tengo que terminar a cero. Pero ya tengo que ponerme con Kiwafu. No, no, pero eso en la cero. Pero en las otras. En la cero. No sé si... Bueno, sí, lo voy a decir total. Es un cañón que tiene el tipo. Que tiene un Mega Booster. Literal. Una cosa de loco. Sí, sí, sí. Una cosa de loco. Entonces. Yo voy a dejar eso para después. Otra ocasión. El Pokémon Omega Ruby. Que estoy jodiendo con el Pokédex. Ahí. Ah, pero tú me dices. Y te ayudan porque yo lo llené. Ya es. Sí. Y Dragon Quest VIII. Que no es retomado. Lo había dejado porque. No sé. Estaba ocupado con muchas cosas. Pero ya pienso también terminarlo. Y Tales of Hearts R. Creo. Ese juego engaña mucho. Ese juego engaña mucho. Creo que estoy en el final. No estoy 100% seguro. Pero estamos ahí. Me pasa que ha habido muchos apagones. Y en serio. Y gastar en tiempo es otra cosa. Y estás jugando portátil. Exactamente. Pero ¿dónde? ¿Apagones? ¿Apagones en dónde? Oh, por aquí. Por mi casa. No veo apagones. Pero esto es suiza. ¿Esto es suiza o no? Esto no es. Esto es Nueva York. Esto es Nueva York chiquito. El clásico. Pero bueno. Eso ha sido. Ah, y por supuesto. Rocket League no se puede quedar. Aunque sea 10, 15 minutos. La religión. Eso jamás se queda. Y ya. Eso ha sido mi vicio de la semana. Intenso. Y bien. Claro. No con todas las horas. Pero sí bien variado. Pero tú, baby. Y ahí tú. Calidad. Calidad sobre cantidad. Exacto. Bueno. Pasemos ahora al Game Informe. No se mueve. Puedes escuchar Legión Gamer Podcast en iBooks, Spotify, Tuning, iTunes, Google Podcast y demás plataformas de podcast de su preferencia. Buscando un Legión Gamer Podcast. Recuerda seguirnos en las redes sociales como arroba legiongamerrb. Visita nuestra página de Facebook para que seas parte de nuestros streams de las Game Emerites, donde recordamos y jugamos algunos juegos de su aniversario. Recuerda seguirnos en las redes sociales. Game Informe. Las noticias de la semana debatidas y comentadas. Y la primera noticia del Game Informe, gracias por continuar con nosotros. Es que Red Dead Online ya inició, tuvo un Early Access el 27 de noviembre, con el acceso siendo gradualmente disponible, estando disponible para el demás público. Que la fecha final fue el 30 de noviembre, o sea, hoy que estamos grabando. Comenzó el 27, el martes del 27, para los poseedores de Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition. El miércoles 28, para los que consiguieron Red Dead Redemption 2, el mismo 26. Y el 29 para todos los que consiguieron Red Dead Redemption 2, desde el 26 al 29 de octubre, de acuerdo a los datos que ellos tienen disponibles. Sobre Red Dead Online, ellos dicen que, si se ha hecho con los últimos avances, une el multiplayer clásico de Red Dead Redemption original, con lo mejor de todo lo que han aprendido desde entonces, acerca de crear experiencias multiplayer profundas. El resultado es algo completamente nuevo y divertido, con una experiencia que continuará expandiéndose y evolucionando a través del tiempo. En el equipo de Red Dead Redemption 2, como su fundación, Red Dead Online transforma el vasto y detallado mundo, ciudades, pueblos y hábitats de Red Dead Redemption 2, en un nuevo mundo viviente online, listo para ser compartido por jugadores. Entonces, crea y personaliza tu personaje, elige tus habilidades, que vayan con tu estilo de juego, y dirígete hacia la nueva frontera de cosas para experimentar. Y bueno, Red Dead Online ya inició, no te crees que está dando vicio durísimo, parece que está bastante bueno. No te digo que ha sido un monstruo. Por el tema, o sea, entre los 17 millones de ventas que ha vendido, que se le ha ido por encima a juegos como Vález, 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 Vález 76, un regalo de juegos nuevos. y la gente está en Red Dead y tiene ya un mes y pico que salió y con esta chacha del online, ayer creo que se abrió para unos cuantos vamos a decir, selectos y ya estaba la gente emocionadísima y ahora como está más abierto y le van a poner un Battle Royale o sea que ese juego se le va a sacar mucho, si ellos lo tratan con la mitad del cuidado que le han puesto al GTA online que le meten micro transacciones por un tubo pero igual si tú lo quieres jugar sin pagar un peso lo puede hacer es que no da tanta ventana o sea está bien que no rompa el juego bueno pasamos a las siguientes noticias si señor y bueno una compañía grande con sede en Koto Tokyo está contratando un localizador traductor y planeador para desarrollo de juegos de nuevo juego para consolas de siguiente generación de manera similar un desarrollador con fuerte desarrollo para consolas basado en Shibuya Tokyo que ha desarrollado títulos notables o sea destacables está contratando un planeador o sea planeador no de volar sino de planner de planes de hacer planes para trabajar en un título de siguiente generación estas menciones de trabajo están relacionadas a batallas de jefes incluyendo especificaciones y órdenes para cada jefe parámetros y cosas por el estilo este listado de trabajo están siguen después de que saliera la luz que Luminous Productions está contratando un moderador de personajes para el desarrollo de un nuevo título para Playstation 5 que pusieron su LinkedIn o sea varios estudios japoneses ya se están preparando para la siguiente generación y eso es bastante bueno bueno no fue un E-Mondons tiene la maquinaria la maquinaria y salió hace poco y que se le salió a AMD que son los que hacen la tarjeta gráfica de las consolas de actual generación que ellos ya ya va a salir en 2020 las nuevas consolas salen en 2020 ya no es que ya esto creo en o sea de manera vamos a meterlo de forma tangencial pero el hace poco alguien en el grupo de la comunidad dominicana de Playstation preguntaba si este era el mejor momento para comprarse una consola o esperaba la otra y lo que le decíamos a los muchachos es que ya a esta altura de la vida todo lo que bueno el 98% de lo que la generación podía dar en cuanto a juegos ya lo ha dado entonces que es el mejor momento de tu comprarte una consola de la actual generación porque ya va a tener disponible pero en mi sentido es que ya todo lo que la generación podía dar lo ha dado a lo que queda ya lo que queda es lo que se sabe que si Ghost of Tsushima que si un Dead Dead Stranding que bueno un niño 2 y ahora mismo se me escapan que otro título de de Third Party si Kingdom Hearts 3 ya o sea 2019 es lo que no salgan de 2019 de 2020 ya se va a quedar sino para la próxima generación intergeneracional y es por eso que yo digo de igual forma o sea que yo creo que esa es una de las razones el o de Popal Sony no va a ir para el próximo 3 creo cada vez más rumores de que es que le están sacando pie a la letra porque no tiene sentido también bueno fíjate que ya o sea Nibana me lleva demo y cosas así por su video y su presentación eso es eso es un ¿cómo se dice en español? o es un video pre o ¿cómo se dice? grabado grabado exacto bueno pero es que breve eso lo hablábamos en el episodio de la importancia que ha pedido no de la importancia que ha pedido el E3 es que ya con el internet y con los leaks el día antes de más tardar de una conferencia ya tú sabes todo lo que va a presentar en esa conferencia o sea no hay misterio sí bueno pasamos a la siguiente información ¿eh? sin información son los juegos de Xbox Live Gold para diciembre 2018 el cual es para Xbox One estará QB2 así como Never Alone para Xbox One y de Xbox 360 estarán Dragon Age 2 y Mercenaries Playing Ground of Destruction son los juguetes de Xbox Live Gold no conozco ningún Never Alone quizá lo conozco pero lo he escuchado oye ¿lo digo yo o lo dicen ustedes? ok ¿de la tu de la tu cuánto clavo compadre mire Jesús ya sabes no la quiere nadie nada mira de esos juegos yo el único que yo he jugado fue el de el de Never Alone y fue y fue porque lo dieron en el plus de hace un tiempo ya y no te voy a decir que el juego es bueno es una historia es un side scroller que llame pa'lante que tú te vas a ir y ya loco o sea no hay nada de dificultad nada pero una historia pero fuera de de ese juego todo lo demás no hay nada no hay nada que buscar supongo que yo dirán bueno este año o sea esta época del año es para ventas y demás así que no vamos a regalar ningún buen ningún juego bueno y se lo van a poner en oferta para que por lo menos lo compren pero igual que está mal porque se vendieron uno cuanto es ahora por lo de Black Friday y eso y tú tienes que concho le das dar como que el el incentivo porque dijeron oye me compramos algo y están ya cosas buenas de una vez pues tú es un es un como se dice como que es un buen inicio un buen incentivo un buen incentivo pero no tú sabes que Microsoft también tiene ese ese puntico ya de que la generación ya como estábamos hablando ahorita ha llegado a la última estación ellos ya están en sí 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 vamos a darle esto y con lo que sea que vengan después parece que ellos se están centrando todo el esmero y esperen que de final de 2019 o 2020 cuando sea que saquen el proyecto el proyecto de Scarlett la cosa le vaya mejor pero igual pasó con el 360 que ellos el último año de 360 ellos se echaron a morir por completo increíble un poco 2011 por ahí que lo abandonaron le dijeron adiós y Sony ni corta ni perezoso 2011 de las of us no voy a decir nada más bueno pasamos a la siguiente información mentira creo que fue un chat de tres yo no estoy seguro ahora pasamos a la siguiente información Kind of Funny Game Showcase el host el presentador Greg Miller tuiteó citando a la cuenta oficial de Yakuza y de Sega y le dijeron hey ustedes quieren anunciar algo para el Kind of Funny Game Showcase y Sega respondió ¿saben qué? nos convenciste seguro que sí por lo tanto es muy probable que sea algún anuncio relacionado de Yakuza para Occidente aunque no necesariamente un juego nuevo las posibilidades incluyen una fecha de lanzamiento para Yakuza Kiwami en PC el anuncio de localización para Yakuza 3 en Playstation 4 que también podría incluir Yakuza 4 y Yakuza 5 y un anuncio de Yakuza Kiwami 2 o Yakuza 6 The Song of Life para PC así que este anuncio se haría en Twitch el 8 de diciembre a las 10 de la mañana hora del pacífico que sería como a las 1 de la tarde de aquí o no algo así no sé pero bueno si yo no si yo no mal recuerdo o sea creo que ellos también contaron a a a a Nisa a Nisa a Nisa esa es la la siguiente información que antes de eso antes de eso Nisa América tiene una encuesta para conseguir para obtener eh retroalimentación y conseguir sugerencias de sus fans eh va a ser hasta el final de diciembre las preguntas incluyen que títulos y contenido has disfrutado más de la empresa que les gustaría ver de Nisa América en el futuro como un juego de peleas de Vizcaya quizás y cosas así así que y ya con la noticia que dio pie de Miguel que por Twitter el Greg Miller contactó contactó directamente a Nisa le pregunto que que tal de ustedes les gustaría anunciar algo en el kind of funny game showcase y San América respondió hagámoslo tienen mi o sea que los como que se llaman los pingüinitos los prini los prini ellos confunden las palabras dicen you have my sword dude o sea you have my word tienes mi palabra pero dijo espada entonces tienes mi espada ajá en vez de word sword entonces canal funny games de nuevo será el 8 de diciembre a las 10 de la mañana del pacífico serían como las 2 1 o 2 de la tarde hora del este bueno 1 de la tarde para los Estados Unidos que ya tienen de la ICV bueno ojalá vamos a ver que van a anunciar por ahí no es que tengo mucho hype mucha esperanza pero anunciar un juego nuevo juegos buenos siempre buenos eso sí un paréntesis haciendo metapodcast la gente cobra que no puede entrar anda para que si se pueda el permiso para que acera y donde está no lo veo bueno en fin si vamos a a pasar a la siguiente a pasar a la siguiente información que es que el Playstation Plus ya anunció sus juegos para el mes de diciembre 2018 entre los cuales incluye para Playstation 4 Iconoclast Unrush y Soma para Playstation 3 Sterigen Classic y Steins Gate para Playstation Vita Iconoclast y Papers Please según dicen Soma y Iconoclast son juegos bien decentes Steins Gate para los fanáticos de los juegos de novela gráfica es excelente y bueno los otros no tengo referencia ni nada dale dale breve no Soma es lo único que me llaman y bueno Iconoclast son las únicas así Soma por lo que yo he escuchado es muy bueno para el que le guste ese tipo de de género vamos a decir terror psicológico y esas cosas pero hay que decir que no es aunque a mi me interese no es el mes más potente que yo he tenido en este año más viniendo del mes pasado que te dieron esa Yakuza y la Bulletstone si ¿con algo? algo de algo yo no me puedo meter la mano por Iconoclast que la jugué en PC es un muy buen Metro Ibane yo eso lo recomiendo a mucha gente y el próximo que yo que que diría pero está difícil Steins Gate pero yo nada más hablando la de Play 3 no entiendo por qué porque salió en Play 4 igual pero en América salió en Play 4 de eso si tuve ya y no vamos a buscar muy seguro pero vamos a ver si si salió ah pero fue la 0 la 0 porque salió para ver si fue la 0 salió o sea no sé la 1 no bueno en otro caso si puedo jugar a 1 en un Play 3 o en un Vita preferiblemente en Vita porque es más cómodo entonces jueguenla que es una excelente novela gráfica si uno de los pocos juegos novela gráfica que manejan de manera brillante según yo no lo he jugado el viaje en el tiempo el Time Travel así que ahí tienen un par de juguitos para pasar el tiempo bueno pasando a la siguiente información y es que Koei Tecmo estima que Eric no ha podido entrar todavía estoy esperando a ver si si podemos colarlo no lo veo aquí conectado Koei Tecmo acaba de anunciar o sea hacer un teaser de que hará un nuevo el anuncio de un nuevo juego para Playstation 4 Nintendo Switch y PC el 6 de Diciembre y tiene un entorno en fuego a la fecha del 6 de Diciembre el texto la batalla predeterminada o destinada predestinada inicia así que vamos a ver de que se trata ese fuego no se en verdad que podría ser puede ser denominada las Ambition muchos dicen que podría ser Ninja Gaiden 4 yo en verdad no tengo idea no o sea Ninja Gaiden 4 sería muy buena sorpresa pero no es muy likely que sea lo que se pueda anunciar si yo lo veo difícil sobre todo porque Ninja Gaiden se verá precisamente de visuales espectaculares generalmente y un Switch dadas las limitaciones técnicas y probablemente saliera también para Xbox One si porque realmente en la generación bueno en la generación antepasada en Xbox fue donde ahora se integró el señor Eric a Ninja Gaiden bueno pero ojalá y sea lo que dijo Everest que fue por lo mejor un collection de los tres Ninja Gaiden ojalá y sea así y que incluyan los cooperativos yo soporto durísimo loco eso para que tuviera el cooperativo pues era una de las cosas más divertidas Ninja Gaiden Sigma 2 y Ninja Gaiden 3 vs. Sash así que vamos a ver aunque aunque como están en Switch cuando ven a ver te hacen un port de la Ninja Gaiden DDS y fíjate que no es mala pero no no gracias yo no digo por mala porque a mí ese juego o sea el como implementaron la jugabilidad con el Stylus y con la pantalla usada en manera vertical a mí me me entretuvo bastante ese juego pero como tan zacateca ese último jefe miércoles pero tú sabes como tan zacateca ahora a mí exacto bueno pasamos a la siguiente información y esta información me dio muchísimas risas y mucha pena para la gente con fuego y es que el desarrollador de Chanté o sea WayForward se ha unido al equipo de desarrollo de Bloodstained Ritual of the Knights y voy a leer el mensaje completo de Igarashi bueno casi completo para la transición de este mes tenemos el apoyo increíble de quien se unirá al equipo de Bloodstained adivinen quién es es WayForward así es WayForward los creadores de Chanté como ustedes podrán saber se imaginan ustedes saben son desarrolladores top tier cuando se trata de juegos de acción 2D así que incluso hay un miembro del staff que anteriormente trabajó en uno de mis proyectos lo cual es muy muy inspirador en consideración de sus logros pasados WayForward estará ayudándonos al equipo de desarrollo a realizar mi visión para este juego quizás estoy aún más emocionado que todos los demás con su ayuda Bloodstained se convertirá en un juego aún mejor a mí me da muchísimas risas pero estamos hablando desde cuándo fue que se anunció Bloodstained 2014 por ahí 4 años después finalizando el año él dice que se dio un equipo para hacer el juego mejor no eso eso es una noticia agridulce es dulce por el sentido de que WayForward ¿verdad? eso de gente hay que hacer salud y vendir una bala de salud pero un juego que tú tenías supuestamente para lanzar en el último tercio de 2018 entonces lo corre y tienes que buscar más gente para que no no tan igual que con que Squared con el remake de Final Fantasy VII que ah sí sí ahora estamos empezando a contratar personal exactamente no o sea y Garak yo sé que no bueno no sé pero quiero creer que no va a salir con un Mighty No.1 pero carajo ya ya yo le he perdido ya el entusiasmo si quiere que lo saquen si no no total yo no puse cual cosa exactamente nada yo lo espero del plus igual que Mighty No.9 jajaja ay qué difícil pero bueno ya hasta aquí fue el Game Informer esperamos que hayan disfrutado y ahora pasen pasen al lado B seguiremos con las que infemérides no se muevan acabas de escuchar el lado A continúa este episodio en el lado B y y Gracias.